Y lamentablemente, y lo tenemos que decir, la persona que tiene síntomas y que tiene problemas subyacentes se termina muriendo y no hay nada que hacer. La que tiene una inmunodeficiencia adquirida en algunos casos, que tiene problemas de inmunidad, termina muriendo indefectiblemente. Así que es un bicho jodido, nadie sabe para dónde va, cómo ataca y ante cualquier síntoma de malestar, uno tiene que llamar por teléfono y hacer que lo vengan a ver. Y tener mucho cuidado, lo primero que uno tiene que pensar es que tiene COVID. Y hoy estamos, creo yo, y hablaba con el Ministro de Salud de la mañana, nosotros podemos estar teniendo circulación viral ciudadana en corriente. Vamos a estar esperando el día de mañana, es posible que podrían llegar a ver. Es la primera vez que lo hacía. Exactamente, es la primera vez que lo digo, porque teníamos trazabilidad, pero los números del día de hoy fueron 60 y tenemos que mirar. También entraron en otras localidades que nunca tuvieron, pero... Pero 50 para Capital ya es mucho. 50 es un número interesante, de eso estamos hablando de 750 activos, estamos hablando de que son muchos. Así que tengamos cuidado, tengamos precaución cuando vamos al comercio, no entremos a los comercios, pidamos desde la puerta, seamos responsables, tratemos de evitar de estar en lugares ventilados y volver a nuestra casa. Si podemos, hacemos una compra lo mayor que podemos y no vayamos, programemos la compra, vamos a comprar todo lo que necesitamos y tratar de no movernos. Lo máximo posible hay que evitar el movimiento.